Un enemigo Cargar mal Cargando munición Cargando munición Cargando munición Cargando munición Cargando munición Los enemigos aseguren el contenedor de riesgo biológico, esta zona, solo está vivo uno de los atacantes, lo vieron, impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. ¡Fuera de radio de explotación! 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 Gracias por ver el video.